Música Están ahí mis manos Miguel Libre Onda Juvenil Radio Super FM 96.5 Ya me encuentro con Rebeca Escriben, conductora de América Espectáculos Rebeca, bienvenida al bloque Gracias, gracias por venirse hasta acá a Lima Un beso para toda la gente que nos está escuchando Si, Rebeca, queríamos hacerte una pregunta ¿Qué tal la experiencia de conducir a América Espectáculos? ¿Te diviertes bastante? Mucho, tanto así que ya me da culpa Porque a veces yo recibo mi sueldo y digo ¿Estaré trabajando? Justo hace unos minutos conversábamos también Contenta, ya te he dicho Conversábamos con Verónica Linares y nos dice que se siente Que mucho bullying le hace ¿Por qué tanto bullying le hace a Verónica? ¿Qué hago? Pero si ella era la mala Ella es la María Joaquina del Salón Hasta Federico dice que también lo hace mucho Imagina, yo soy la niña Lorna La Lorna del Salón, esa soy yo La bulera es ella, ella es la María Joaquina Lo que pasa es que se hace ahí, se esconde con su cara de santita De mosca muerta Hoy te digo, ¿extrañas mujeres sin filtro? Ay, siempre, pero lo bueno es que nosotras somos amigas antes de compañeras de trabajo Entonces, por más que el programa no esté al aire Nosotras nos reunimos siempre Ahí hemos estado juntas Siempre tenemos ideas y cosas lindas por trabajar ¿Vuelven al aire? Eso queremos con todo el corazón, así que vamos a ver qué pasa este año Antes de irnos queremos que nos cuentes ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido aquí en la Casa de América Televisión? Todo, todo, cada cosa que me ha pasado es buena Y la verdad que estar en América Televisión ya, este año cumplo 7 años Es lo mejor que me ha podido pasar Trabajar con gente amiga, reírte mucho Es un regalo, ¿no? Trabajar en lo que más te gusta y encima reírte y pasarla bien es un regalo Bueno, Rebeca, entonces es la invitación a todo el público de Cañete, de los distritos Para que sintonice América Espectáculos de lunes a viernes Claro que sí Bueno, América Espectáculos arranca 8 y 30 de la mañana Si en caso no quiere ver a Federico y a Verónica Porque ellos están desde las 5 y cuarto de la mañana Evidentemente, dando las noticias del día para que tú estés bien informado Y yo entro a las 8 y media para divertirte, para pasarla bien Para que te rías conmigo o de mí, ya tú eliges Pero la idea es divertirnos, ¿no? Nos vamos hasta las 10 de la mañana, un poquito más Siempre robamos un poquito de tiempo acá Pero la cuestión es estar juntos lo más que podamos Así que, nada, les envío un beso gigante Gracias por acompañarme también y a sintonizarme Y si por A o B tienes que hacer Tú deja el televisor prendido nomás para que me dé rating Y ya te vas a hacer tus cosas Están ahí mis vidas, están ahí Me oyen, me escuchan, me sienten Están ahí mis vidas, están ahí Me oyen, me escuchan, yo que los tengo cien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!